Vale, pues hoy lo que vamos a hacer es gastar pasta, ¿vale? Gastar pasta porque un acuario marino si lo quieres tener bien, pues qué remedio, ya lo sabéis, este tienes que gastar pasta. Vale, yo para arrancar con el acuario, pues que nos va a hacer falta, pues nos va a hacer falta ya de entrada, lo vital, la roca viva, que tiene que ser una roca de calidad, una roca, normalmente es roca indonesia, y qué más, arena viva para el sustrato, vamos a comprar la más fina porque a mí me gusta la más fina, pero no porque sea mejor o peor, sino porque me gusta más, le da como un aspecto más de playa. Vale, y bueno, vamos a empezar a gastar pasta hoy. Venga, primero vamos a buscar un poquito, yo ya tengo varias tiendas vistas, donde he comprado varias cosas, pero bueno, lógicamente buscamos ofertas, a ver si tiene ofertas de roca viva, vamos a echar un vistazo, tenemos Coral Rift Málaga, donde ya he comprado, acuarios y estanques acuática, que este es el que sí que me ha apuntado, porque tiene una oferta buena, tiene una oferta, veis, son 5 kilos de roca viva para acuario, a 14,50 el kilo, entonces yo por lo que he estado mirando un poquito, pues vamos a ver Coral Rift, pero Coral Rift, como podéis ver, pues tenemos a 19,50, vale, que es una roca que seguro que es buenísimo, pero como ahora tenemos que gastar mucha pasta, vale, vamos a intentar ahorrar, porque necesitamos 10 kilos, 10 kilos, 4 euros de diferencia por kilo y ya tenemos 40 euros, vale chicos, entonces miradlo un poquito, no quiere decir que Coral Rift yo no vuelva a comprar, porque voy a comprar cosas, seguro, porque tiene una tienda bestial, como veis, tienen de todo, vale, entonces vale, pues vamos a empezar, vamos a empezar por la roca, vamos a comprar para nuestro acuario, que nuestro acuario es de unos 140 litros, porque lo levantamos un poco, 140, 150 con el zoom y todo, pues vamos a necesitar la norma normal habitual, pues todo el mundo dice que un 10% de los litros, vale, esto yo creo que más o menos eso es lo mínimo, yo la verdad es que voy a comprar 12 kilos, 12 kilos y luego lo que sí que voy a hacer es ir añadiendo un poquito de roca muerta, o ya la compraré y la pones toda de golpe, o como tengo algún coleguita que tiene un poquito de roca, igual pido un poquito más, pero lo que voy a hacer de entrada es comprar 12 kilos para mi acuario de 150 litros, con esto de momento ya lo arrancamos, vale, entonces pues venga, vamos, 5 kilos, vale, añadir al carrito, 5 kilos no, necesitamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kilos, 12 kilos y al carrito, venga, clink, clink, por caja, 174 pavos, vale, 174 pavos que tenemos por aquí, vamos antes de pedir, vamos a ver si, como nos hace falta también, arena viva, vamos a ver si tienen arena, anana, anana no, arena viva, vale, venga, la Nathurst Ocean, esta es la que a mí me gusta, la que he usado siempre, vamos a ver, vamos a ver, yep, esto no es lo que ha salido ahí, que ha pasado aquí, a ver, arena, viva, y yo le doy aquí, y me voy aquí, que pasa tío, esta web, esta web, no va, vale, aquí lo que vamos a hacer, vamos a dejar comprada, aquí tenemos la roca viva, ok, pedido, pa 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 pa, 174 euros, vale, transporte gratis, ok, por lo que he visto, estaba en stock, y esto debería tardar 24, 48 horas, vale, vamos a colar Rift a ver si tienen arena viva venga vamos a ver lo que tienen a ver si tienen no tienen la que me gusta pues venga aquí arena viva ocean natural oceans perfecto venga mi mascota mi mascota mi mascota vamos a ver he visto aquí aquamail aquamail yo he tenido he comprado muchas cosas en esta tienda me gusta me gusta vamos a ver y vamos a comparar un poco que de eso se trata no vale venga aquí tenemos mi mascota mi mascota tamaño 0 5 a 1,7 esto es lo que se está diciendo esto es lo que a mí no me acaba yo prefiero a ver si hay opción de la que es más fina que es de 0 1 a 0 5 si no me equivoco pero por lo que veo aquí no está disponible o bueno vamos a hacer una cosa ya que somos súper buscadores vamos a buscar aquí esto a ver si encontramos la la más fina Fucking 1 0 5 1 5 0 1 a 0 5 señores bingo 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 esta es la que a mí me gusta vale esta es de 0.1 a 0.5, es más finita y a mí me da la sensación de que me da un aspecto más de playero, más de playa. Entonces nosotros vamos a comprar de momento pues los 9 kilos, porque nos haría falta 9, dos unidades no te quedes sin, pero esto cómo va, qué lío. Vale, uno de 9 y uno de 4.5 vamos a comprar. Vamos a comprar 13 kilos de arena, no, compraremos 9, añadir 9 kilos, venga 37 pavos más por aquí, 37 pavos, tenemos la arena, 9 kilos de arena y tenemos la roca viva, vale, tenemos nuestros 12 kilos de roca viva, así que ahora nos dejo ver, pero vamos a poner aquí, opa, 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 todos nuestros datos para pagar y que nos lo manden, vale, así que voy a poner los datos y ahora seguimos. Vale, también nos hace falta un equipo de osmosis, vale, porque lo vendí, listo de mí, sí, lo vendí, muy mal, vale, pues ahora tenemos que comprar otro, de momento pues tiraremos con uno baratito, he encontrado aquí uno en el mano a mano, vamos a ver, sí, un kit normal, dosmosis de tres etapas, que para el acuario, pues nos va a ir bien, esto ya nos va a ir bien, hay equipos más completos, más buenos, mejores, mucho mejores, pero de momento, para arrancar lo que no vamos a poner peces, de momento vamos a arrancar el acuario y lo vamos a dejar curando meses, empezaremos con algún coral, algún zoanthus o algo así, pero la idea es hacerlo bien, 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 vale, entonces, venga, osmosis al carrito, a la cestita, cuántas cosas, no, ya está, venga, osmosis, ver mi cesta, tenemos osmosis, vale, tenemos, dónde estabas, aquí, nuestra roca viva, vale, mira qué bonita, 174 pavos, y tenemos la arena viva, 9 kilos, vale, perfecto, entonces, ahora, ahora, toca pagar, vale, voy a pagar, voy a pagar esto así, como pim, pam, pum, bocadillo, atún, y ya está, y a esperar a que llegue todo, a ver si no me he dejado nada, pues, vale, ya tenemos, veis, pedido al final, al final me lo he pensado mejor, voy a pedir, 4 kilos y medio más, o sea, al final me voy a pedir 13 kilos y medio, porque yo creo que me iba a faltar un poco con los 9 kilos, vale, entonces, envío gratis al final, perfecto, garantía yoga, perfecto, yoga warranty, muy bien, me encanta, acepto las condiciones generales, quiero recibir conversión, pues no, no me apetece, vale, ya tenemos todos los datos puestos, así que, clink, clink, a comprar, así que, ya lo tenemos todo, creo, vamos a ver, venga, tenemos, exacto, por un lado, la arena viva, vale, arena viva, los dos sacos, tenemos, por otro lado, pedida ya, la roca viva, vale, hemos pedido 12 kilos, 12 kilazos, por 174 euros, muy bien, la verdad, vamos a ver qué tal, qué tal es, ahora os enseñaré un poquito, cómo tiene que ser esta roca viva, en algunas fotos y algún vídeo que tengo, y qué más, y por aquí teníamos también, tenemos pedido ya, la osmosis, vale, tenemos osmosis, tenemos roca viva, tenemos arena viva, y se me olvidaba, y tenemos pedido también, mis pedidos, nuestro bidoncito de agua, vale, un bidoncito de agua, de 50 litros de boca ancha, vale, acordaros, de boca ancha, porque siempre va muy bien meter aquí bombas, yo tengo una bomba de, de, que uso para, para estas cosas, que tú la puedes dejar caer al fondo, y te sirve para recuperar todo el agua, vale, fácilmente, fácilmente, y listo, ya lo tenemos, ahora vamos a esperar un poquito, a ver si llega, y nos ponemos a montar, que es lo mejor del mundo a montar, ¿no? ¿o qué? Venga chicos, nos vemos.